¡Hola amigos! Les habla Nede desde el canal de Hans Gallardo. El día de hoy vamos a aprender a cómo descargar íconos de páginas que son premium o de paga de forma completamente gratuita. Así que vamos a verlo. Lo primero que haremos será irnos a la página que es por excelencia la mejor para descargar íconos, que es Flaticom.com. Una vez que estemos en esta página, nosotros podemos suscribirnos si deseamos descargar muchos íconos, pero si solo deseamos descargar unos cuantos no hay ningún problema. Acá tenemos el buscador, tenemos algunas opciones, íconos, stickers, íconos animados, pero en esta oportunidad nos enfocaremos específicamente en íconos. Muy bien, haremos de cuenta que yo quiero que me muestre íconos relacionados a negocios. Es por eso que voy a escribir Business y le daré a Buscar. Muy bien, una vez que yo he introducido Business, me salen todos estos íconos relacionados a negocios. ¿Cuál es el problema? Todos estos íconos son descargables, pero en el formato PNG, que no es editable. Anteriormente, esta página sí permitía descargar el editable de forma gratuita, pero actualmente ya no es así. Así que ahora vamos a aprender cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, elegiré cualquiera de estos íconos, este. Hago clic y me muestra el ícono más grande para ver si es realmente lo que estoy buscando. Tengo dos opciones, la versión oscura también. Así que le daré clic en PNG. Acá puedo descargarlo en diferentes tamaños. Elegiré el más grande que me permite, que es 512 píxeles. Entonces, como podemos ver acá, la opción de SVG se puede, pero tiene una corona, que quiere decir que es pagando. Así que simplemente daremos clic en PNG. Y en Free Download. O descarga gratis. Muy bien. Una vez que ya he descargado el ícono, me iré a la carpeta donde está almacenado, haciendo clic en esta flecha y en Mostrar Carpeta. Posterior a esa, le daré clic derecho. Abrir con Adobe Illustrator. Acá tenemos nuestro ícono. Vamos a darle CTRL-C y luego CTRL-V. Y lo vamos a pegar en nuestra mesa de trabajo. Ahora, este ícono probablemente yo quisiera cambiar el color de las tuercas, quitarle tal vez algunas flechas. Así que haremos lo siguiente. Seleccionaremos el ícono y le daremos a Calco de Imagen. Antes de eso, nos acercaremos un poco y ahora sí le daremos a Calco de Imagen. Muy bien. Podemos ver acá que se han distorsionado un poco los detalles de las tuercas. Esto lo vamos a arreglar haciendo clic acá, donde dice Panel de Calco de Imagen. Desplegaremos esta flecha que es de Avanzado. Vamos a reducir el ruido. Vamos a aumentar los vértices para que vaya recuperando los ángulos originales. Ahí me parece que está muy bien. Y el siguiente paso será darle a Expandir. Muy bien. Una vez que ya le he dado a Expandir, le daré clic derecho y en Desagrupar. Como pueden darse cuenta, ya está de forma editable, pero hay algunas cosas que tenemos que eliminar. Por ejemplo, este fondo que se ha creado por defecto. Seleccionamos y le daremos en Eliminar. Estas partes blancas también. Y ahora ya tenemos nuestro ícono completamente editable. Si yo quiero cambiarle el color a esta tuerca, puedo hacerlo. Si yo quiero eliminar esta flecha, de igual forma puedo hacerlo. Y esto nos dará mayor libertad al momento de estar haciendo nuestros diseños. Bueno amigos, eso fue todo por el tutorial del día de hoy. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Suscríbanse, denle like y compartan este contenido. Si les gustó, nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Saludos!